¿Qué tal amigos? Soy Enriqueful y os traigo aquí un pedazo de vídeo que sé que os va a gustar mucho y por favor compartidlo con vuestros amigos porque me ha costado bastante completar todas las VPN, los programas para coger las IP, etc. Entonces bueno, os voy a dejar en la descripción un link que os dejará esta carpetita, como siempre os voy a dejar Dropbox, este como aquí estáis viendo pues está subiendo, Mega, esta página también que he visto que también tendréis el link y pues Google Drive, como veis pues aquí está subiendo. ¿Vale? Entonces una vez que entremos aquí en el pack este, pues vais a ver que tenemos pues una carpeta que se llama 2, ¿vale? Y otra que se llama VPN más Hotspot, ¿vale? Que sería lo del anclaje wifi, ¿vale? Entonces le damos aquí, vamos a tener muchas cosas, ¿no? Y bueno, antes que nada, quiero deciros que para, o sea, antes de descargar estas cosas, tenéis que desactivar el antivirus, ¿vale? Pues aquí pone desactivar el antivirus antes de descargar, porque si no, os va a eliminar el antivirus estas cosas, ¿vale? Porque no tiene antivirus, porque ya lo pasa y todo, ahora os lo voy a enseñar. Y claro, y si no, pues, ¿qué pasa? Que lo va a eliminar y no voy a poder usar esto, ¿vale? De todas formas, si lo elimina, o lo, a ver a tú, que no me sale la palabra, que se lo elimina, o lo volví a descargar y ya está, no pasa más nada. Y aquí vamos a tener otra carpetita que sería VPN más Hotspot Wi-Fi. ¿Qué es esto? Pues vamos a tener aquí bastantes VPN, ¿vale? Que lo expliqué también en el vídeo. Vamos a tener todas estas VPNs, yo por ejemplo en el vídeo utilizo esta, la de TunnelBear. Y ahora, pues, lo que vamos a tener que hacer sería instalarnos este, ¿vale? Este o este, dependiendo de cuál nos convenga, ¿vale? Yo por ejemplo instale este, que era de 2017, ¿vale? Aquí también tenía otro VPN y aquí hay otro VPN, ¿vale? Entonces, este la voy a abrir para que la veáis muy en tu, ¿vale? Este es muy fácil, de hecho, tanto esta como todas, lo que voy a tener que instalarlo, ¿vale? Es muy fácil darle a siguiente, 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 ¿vale? No tienen crack, solamente esta, pero igual es muy fácil. Así que solamente nos vendríamos aquí con esto, por ejemplo, le damos a abrir, le damos a refrescar. Y bueno, como ya sabéis, pues, para que no sepa lo del tema de la VPN, sería como una protección para nuestra IP, ¿vale? Para que los hackers no nos cojan lo que sería lo que es la IP, ¿vale? Así que nada, a ver si refresca esto en un momento. No sé por qué va tan lento hoy. ¿Vale? Entonces, una vez que tengamos... A ver, vale, a ver, perfecto. Se me veía que esto había pillado. Vale, una vez que le demos a refrescar, a ver si no se nos refresca. Nos va a salir un listado de muchos países, ¿vale? Con muchas IP. Vale, entonces nosotros cogeríamos el que querramos, ¿vale? A ver... Por ejemplo, Estados Unidos, mira esta, que tiene 16 sesiones y tiene una buena conexión, pues le daríamos aquí, ¿vale? Y listo. Entonces no haríamos falta más nada, ¿vale? Pero para mi gusto, me gusta mucho más la que sería Tunnel Bear, ¿vale? Os voy a dejar de todas formas esta. Esta también está muy bien, lo que pasa es que a mí se me congela. Y bueno, sin más dilación, voy a entrar aquí, ¿vale? Lo primero, antes que nada, vamos a instalar todo esto, ¿vale? Yo es que lo tengo instalado y no me va a dejar, pero bueno. Lo instaláis y nada, una vez que tengáis instalado eso, os vais aquí, a esta rayita. Otón derecho, abrir el centro de redes y recursos compartidos. Ahora cambiar configuración del adaptador. Y aquí os saldrá todos los adaptadores que tendréis, ¿vale? Entonces, por ejemplo, para el Tunnel Bear, como aquí estáis viendo, nos va a salir abajo, ¿vale? Tunnel Bear Adapter V9, ¿vale? Entonces, nosotros le daríamos botón derecho y si aquí nos sale activar, le daremos, ¿vale? Pero si no, si nos sale como ahora mismo me está saliendo desactivar, no tendríamos que hacer más nada, ¿vale? Simplemente eso tendréis que tenerlo en cuenta, ¿vale? Para el tema de configurarlo para la Play, ¿vale? Así que si instaláis esta VPN u otra, tenéis que tenerlo pendiente, ¿vale? Yo, por ejemplo, voy a instalar esta, ¿vale? Que sería esta de aquí. Vale, esto es una VPN, ¿vale? Nos va a dejar, pues, nos va a dejar, pues, bastante, bastante sitio donde hospedarnos, ¿no? Yo, pues, voy a hospedarme, por ejemplo, en Francia, ¿vale? Entonces, nos va a pedir que si queremos hacer un túnel, le damos a que sí. Y listo. Bueno, lo bueno de esta VPN es que nos da 500 MB gratis, ¿vale? Solamente por registrarnos. Y luego después, si ponemos un Twitch, pues, nos va a dar alrededor de 1 GB, ¿vale? Como aquí estáis viendo. Entonces, es bastante buena y bastante rapidita, ¿vale? A ver, aquí hemos fallado ahora mismo. Vale, se está conectado otra vez. Se conecta. Me voy a dejar conectar, ¿no? A ver. A ver si se conecta. Vale, cuando se conecte aquí no sabrá que está conectado, ¿vale? Aquí no se conecta. Voy a intentarlo con su Iza, a ver si me deja. Vale, nunca ha pasado esto de que me ruido, pero bueno. Vamos a cerrar un momentito el programa. Si os pasa esto, porque se laggea un poquito, ¿vale? A mí nunca me ha pasado. De hecho, antes he hecho una prueba y no me había pasado. Pero bueno, esto lo entiendo yo otra vez en un momento y ya está. ¿Vale? Vale, me dice que está aquí encendido, etc. ¿Vale? Le damos, por ejemplo, a Francia. Le damos a que sí. Y ahora, si no falla nada, pues, nos va a salir de que se ha conectado. ¿Vale? A ver si es posible que se conecte. Ahora, de hecho, cuando habéis visto, ¿vale? Aquí pone que está conectado, ¿vale? Y aparte, el mapita está en verde ya. Entonces, una vez que estemos conectados, vais a ver que si nos vamos a alguna página de ver nuestra dirección por aquí por el PC, pues ya tendríamos otra IP distinta a la que teníamos antes. Ahora, para conectar a la Play, al Xbox o a lo que sea, o a la PSP, cualquier cosa, ¿vale? Tendríamos que necesitar un programita, ¿vale? Yo lo voy a dejar aquí. ¿Vale? Tengo aquí el programita, ¿vale? Que sería este, el Connected Hotspot. Que sería como un anclaje Wi-Fi. Y os voy a dejar aquí lo que sería el instalador, ¿vale? Muy fácil, solamente le tendréis que dar siguiente, siguiente, siguiente. Igual que lo del tema de las VPN, ¿vale? Le dais que sí, a que sí, a que sí, a que sí, y ya está, ¿vale? Muy fácil, no tiene pérdida. ¿Vale? Lo abrí y lo cerráis, ¿vale? O sea, esto no, perdón, sino esto lo instaláis, ¿vale? Y cuando tengáis el programa ya instalado, pues le dais a cerrarlo, ¿vale? Y os vais a este, que sería el patch, ¿vale? El patch sería como un crack para activarlo, ¿vale? Como una licencia, pero sin haberlo pagado. Entonces le daremos aquí a patch y listo. Ya tendríamos el programa activado, que sería este, ¿vale? Entonces lo abrimos. Vamos a que yo he abierto. Ponemos, por ejemplo, una clave más facilita, por ejemplo, esta. ¿Vale? La clave que tenía antes puesto era una aleatoria, ¿vale? Que no es nada mío, ni si querés probar lo que sea, ¿vale? Vamos a poner, por ejemplo, una clave facilita, ¿vale? Y ahora, como veis, pues tiene una interfaz bastante facilita. Entonces aquí serán los ajustes. Aquí pondríamos nuestra contraseña, que pondríamos la que queramos. Aquí sería donde tenemos que elegir nuestra VPN, ¿vale? Que yo esto no lo sabía antes y es que por lo visto, si tenéis otro VPN, pero, por ejemplo, no la tenéis activada, os va a salir que no está trabajando, ¿vale? Como aquí, por ejemplo, sale en amarillito. Entonces, como he visto antes, se llamaba Tunnel Bear Adapter, ¿vale? Le damos aquí. Esta opción se queda tal cual, ¿vale? Wi-Fi. Y está igual. Entonces le daríamos aquí, ¿vale? Y automáticamente se nos estaría creando lo que sería el Wi-Fi anclado, ¿vale? Entonces, aquí le van a salir lo que serán los aparatos conectados, ¿vale? Y bueno, ahora voy a grabar un momentito una cosita con el móvil para que veáis cómo se conecta, ¿vale? En la Play. Entonces voy a grabar. A ver. Vale. Entonces, entramos en... Vale, espérate. Ahora, vale. Entramos en Red. Ahora, configuración de conexión Internet. Usar Wi-Fi. Fácil. A ver. Vale. A ver si me deja. Vale, ahora sí. Y como veis aquí, pues nos va a salir nuestra VPN, ¿vale? Ese sería el nombre mío, ¿vale? VPN de Kike. Entonces le damos. Y ahora voy a introducir un momento la contraseña. A ver si me sale. Tarda un poquito, la verdad, pero bueno. Eso que está haciendo... ¿Veis? Ha dado error. A ver. Esta nos iría la contraseña. Vamos a poner otra vez. 5, 6, 7, a ver. 7, 8, 9. Vale. Para saber que se nos ha conectado, ¿vale? El programa a la Play. Pues tendríamos que darle a... Lo que sería el programa. Y nos saldrá al lado de nuestra... Nuestro Wi-Fi. Pues... Un cliente, ¿vale? Pondrá en vez de 0, pues... Un client. ¿Vale? Entonces... ¿Veis? Como ahí ha salido. Ha salido perfecto, ¿vale? Ya tendríamos configurado la VPN a nuestra Play. ¿Vale? Dejemos para atrás. Y ahora, pues, entraríamos a lo que sería, por ejemplo, un juego. ¿Vale? Voy a parar aquí la grabación. Entríamos, por ejemplo, a Black Ops 3. Y lo bueno de Black Ops 3 es que nos va a poner lo que sería el... A dónde está conectado, ¿vale? Entonces, vamos a darle aquí a ver si no se nos refresca. ¿Vale? ¿Veis? Ahí ya ha cogido perfectamente la Play. ¿Vale? Pone un cliente. Entonces... Con nuestra... Nuestra esto, ¿vale? Si no le damos a desconectar, ¿vale? Mientras estemos conectados, vamos a tener lo que sería la VPN activada. ¿Vale? Entonces, ahora voy a entrar a Black Ops 3. Para que veáis el... 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 ¿Cómo se llama? O sea, para que veáis que se conecta a otra... A otra dirección IP. Y, bueno, voy a entrar por aquí por internet. Para que veáis... Cómo nos va a poner la misma IP que tenemos puesta aquí en... En nuestro... Nuestro... PC. ¿Vale? Vale, esta sería la dirección IP de... Eh... La que estamos conectados. ¿Vale? Y como vais a ver ahora... Vamos a entrar al juego. Vale, está conectando con el servicio. Y... Bueno, estas VPN pues sirven para tanto... Play 3, Play 4, Xbox One, Xbox 360... Y para el PC también. Pero para el PC no haría falta... Eh... Lo que sería el Wi-Fi Spot. ¿Vale? Simplemente conectando lo que es el... El... ¿Cómo se llama? El... El VPN. Con eso ya no haría falta más nada. Entonces, nos vamos aquí a Red. ¿Vale? Para comprobarlo. Y nos vamos a Región Geográfica. Le damos a... A esto. ¿Vale? Y como veis pues... Tendríamos otra... Otra ubicación. Directamente... Esta no sería. ¿Vale? Debería poner Francia. Lo que pasa es que se buguea un poquito y... Bueno, no se ve. Pero si le damos aquí a Dirección IP Externa. Le damos. Vamos a ver... Que es... Exactamente la misma. 45, 63, 115, 57. ¿Vale? Como podéis ver. Así que... Ya no hubiera salido lo que es el... 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 El VPN. ¿Vale? Entonces si hay algún hacker que quiere quitarnos lo que será la IP nuestra. Pues directamente cogería la que está ahí. ¿Vale? Entonces como podéis ver. Pues el tipo de NAT cambia también. Porque si tenéis abiertos los puertos. Pues... O también se os cambia. ¿Vale? Eso es lo único malo. Pero bueno. Si veis algún día que tenéis en plan alguien que... Que os va a quitar la IP o lo que sea. Pues mira. Pues... Intentáis de... De... De esto de... De cambiar rápidamente. ¿No? Hacerlo un momentito que eso se tarda en nada. Aparte también creo que desde Mobi también se puede hacer lo del... El Hotspot. Pero no sé muy bien cómo se hace. La verdad. Y bueno. Pues el tema de la conexión con Mobi. Pues va a tardar un poquito. ¿Vale? Va a tardar un poquito. Pero bueno. Eso es cuestión de mirarlo. ¿Sabes? Por ejemplo en GTA V pues vendría perfecto. En Black Ops 3 pues no lo sé. A mí me gustaría mucho partida. Pero bueno. Si veis que os... Como os va a quitar la IP. Pues sería perfecto. ¿No? Así que nada. Voy a parar aquí la... De grabar en Call of Duty. ¿Vale? Y bueno. Como he visto. Pues funciona perfectamente. ¿Vale? La IP os pone otra. Etcétera, etcétera. ¿No? Pero bueno. Y nada. Recapitulando. Tendré aquí varias VPN. ¿Vale? Que os voy a dejar en la descripción todas. Y bueno. Si tenéis alguna más. Pues si queréis dejar el link por los comentarios para ayudar a más gente. Pues mira. Estaría perfecto. ¿Vale? Y nada. Eso. Tendría aquí también el otro... El otro programita. ¿Vale? Que haría falta. Y nada más. Eso sería todo. ¿Vale? Una vez que le dé aquí a desconectar. Se desconecharía. Perdón. Es que me estoy dando ya la lengua. Se desconecharía lo que sería la conexión. ¿Vale? Así que nada. Mientras tengáis encendido lo que es el... El PC. ¿Vale? Y el programita este. Del Wi-Fi Spot. Mientras tengáis encendido eso. No se desconechará la VPN. ¿Vale? Y bueno. Así me invitaréis pues que os pille la IP y demás. Así que nada. Si os ha gustado mucho el vídeo. Ya sabéis. Compartidlo con todos vuestros amigos. Déjame por los comentarios si tenéis alguna VPN. Alguna forma nueva para hacerlo. Y nada. Bueno. Si alguno tenéis por cable. Pues simplemente os vais aquí. Abrir el centro de recursos y redes. Os vais aquí. Y en el adaptar. Por ejemplo. Imaginaros que sería este el... El cable de Ethernet. Pues le dais aquí. Propiedades. Uso compartido. Le dais a permitir. Y seleccionar lo que sería la... La red creo que era inalámbrica. O la de VPN. ¿Vale? No estoy muy seguro porque no lo he hecho. Pero sí he visto varios tutoriales y eso. Y creo que lo hacen así. ¿Vale? Si no me equivoco. O sea. Está por ahí. Así que nada. Os voy a dejar también los links de... Los dos programas de Connecting. Y el hotspot. O sea. A vosotros os va. ¿Vale? Más todos estos programitas. ¿Vale? De VPN. Así que nada. Ya sabéis. Si os ha gustado. Dad like. Etcétera, etcétera. Y comentadme eso si os ha gustado. Y nada. Ya sabéis. Apoyadlo mucho para... Para que traiga más tutoriales parecido a esto. ¿Vale? Se queda un saludo. Y hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.